Aquí en Alemania, comprar pastitas cuando hay una celebración no se estila. Así que el otro día me decidí a hacer galletas. Y como he recibido algunas solicitudes para saber cómo se hacen estas, hoy me animo a contártelo. Así que este será el resultado que vamos a ver al final del vídeo. Y para ello necesitamos unos ingredientes. Para la masa necesitamos mantequilla, 250 gramos, un pellizquito de sal, 125 gramos de azúcar glas, 500 gramos de harina y 6 cucharadas de leche. Ah, y para añadir un buen sabor a canela o a vainilla, unas gotitas de aroma de vainilla. Y después, para el adorno, vamos a poner una, dos o tres, las que se quieran, de estas coberturas. Se pueden comprar preparadas y simplemente se tienen que calentar al baño María. Pueden ser de color rosa, de color blanco, chocolate, vainilla o se pueden hacer caseras. Yo en este caso las he comprado. Y después, para adornar al final, unos toppings de chocolate o de corazones también de chocolate o perlitas de color rosa para niñas o también estrellitas, bolitas, etc. Hay millones de ideas que puedes encontrar en cualquier supermercado. Tú te plantas delante del stand de las galletas y de las confiterías y ahí seguro que encuentras millones de bolsitas. Vamos allá. Y aquí empezamos. Aquí tenemos la harina, 500 gramos, ponemos también la mantequilla, 250, un pellizco de sal y pondremos después el azúcar glass, 125, y la leche con un pellizquito de aroma de vainilla. La masa finalmente tiene que quedar así, como una pequeña pelota que no se separe y que esté totalmente consistente. Le vas trabajando con las manos hasta que al final se consigue. Claro, nos habíamos olvidado mencionar la importancia de los moldes. Aquí tenemos unos cuantos de distintas figuras. Una luna, estrellas, hipopótamos, corazones, coronas, patos... Pero evidentemente puedes escoger los que a ti más te seduzcan. Entonces cortamos un trozo de la masa que ha salido ahora justo de la nevera y vamos a por el rodillo. Y este trocito de masa que acabamos de coger va a ser ahora aplastado. Eso sí, siempre con un poco de harina para que no se enganche, será un poco aplastado por el rodillo para conseguir una capa fina. Y como lo hemos puesto en la nevera, será mucho más sencillo tener una masa más compacta. Vamos haciendo el tema del rodillo hasta que consigamos una capa suficientemente amplia como para pasar el molde por encima e ir haciendo las formas de las galletas. Es importante que la masa esté siempre encima de harina para que no se enganche al amasar y que cuando se chafe quede bastante, bastante plana. Y ahora el truco es ir haciendo formas como por ejemplo así, apretando y ir colocando poco a poco encima de una bandeja con papel especial para hornear galletas en el horno. Vamos a ir preparándolas en una bandeja y las vamos a poner todas hasta que complementemos la bandeja y estará el horno precalentándose a 180 grados 10 minutos para poder poner las galletas 15 minutos a unos 160 grados. Y así es como más o menos tienen que quedar de doradas las galletas una vez horneadas. Recuerdo que es precalentado el horno a 180 grados y tener las galletas alrededor de 15 minutos a 160 grados. Y ahora están listas para preparar el glase. Y aquí estamos preparados para decorar las galletas. Aquí tenemos todos los toppings y un poco de glaseado que estamos fundiendo al baño María, de vainilla y de chocolate. Entonces se tratará de escoger lo que más te guste para cada galleta e irlo poniendo encima. Nosotros por ejemplo empezaremos a hacer galletas de dos pisos, esta vez con las grandes, glaseado por encima cuando esté del todo fundido. Y las pequeñas las situaremos encima y les pondremos otro glaseado. Y también se pueden escoger por ejemplo bolitas o lo que se quiera y cuando se haya terminado de poner el glaseado con una cuchara o un pincel encima se pueden tirar directamente los toppings. Podréis escoger cualquiera que queráis y los encontraréis seguro en cualquier supermercado. Se juntan las galletas dentro del glaseado, cuando ya está desglaseado, cuando está listo, se ponen aquí y directamente se pueden coger los toppings que gustes y poner encima puesto que está caliente y se quedarán enganchadas. Y ahora lo iremos haciendo con las diferentes galletas y los diferentes toppings. Y aquí está casi casi el trabajo terminado, mariposas, patitos, cada uno con sus toppings. Y podemos acabar de hacer las últimas con coronas, perlas, en forma de número, todo lo que se quiera. Podemos poner aquí por ejemplo unas perlitas más para acabar esta mariposa. Y así todo lo que se quiera. Y aquí tenemos el resultado final. Las galletas terminadas. Corazones, estrellas, coronas, lunas... Infinidad de formas que podéis hacer a vuestro agrado. Espero que os haya gustado y nos vemos pronto. Gracias. 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 Gracias.